Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda a Charly, para este video tenemos algo de Mothercom Adversus Y bueno, antes de que todo el mundo me pregunte, Charly, ¿cuándo va a salir Mothercom Adversus para iOS, Android, Windows? Para mi país, como sea, les voy a comentar que no tengo idea, no hay información, no hay noticias, no hay nada oficial, no hay ni siquiera chismes De cuándo vaya a salir Mothercom Adversus, de haber sabido algo, si yo supiera algo, ya les hubiera dicho a través de mis redes sociales Ya hubiéramos hecho 10 mil millones de videos, pero créanme que no sé absolutamente nada, ¿ok? Lo único que tenemos, perdón por el momento, es el pre-registro en la Google Play, así que por favor, pre-registrense para que la Google Play les avise cuando esté disponible Y también chequen la página de Mothercom Adversus.com, ahí también van a anunciar cuando el juego ya esté disponible a nivel mundial Y yo creo que ya falta poco, si me lo preguntan a mí, yo creo que ya falta poco Este mes se van a cumplir, me parece que son 3 años en la... que salió Mother Combat 5 Se me estaba olvidando el nombre de este juego, Charlie, ¿qué dices? Y bueno, ya va a cumplir 3 años, como les digo, o posiblemente más No, creo que sí son 3 años que va a cumplir Mother Combat 5, perdón Este, me parece que salió el 24 de julio, si no mal recuerdo, fue el día de mi cumpleaños Y bueno, no sabemos nada, pero esténse muy al pendiente de cualquier noticia y información que pudiéramos subir al canal Así que por favor, activen las campanitas, muchachos Y bueno, lo que les voy a comentar el día de hoy, es de que probé Mother Combat 5 en Windows, sí Y hay un montón de cosas que comentarles Lo primero que les voy a comentar, es de que el rendimiento de Mother Combat 5 está bastante bien No es un juego que digas, uff, qué exigente es, ¿no? Pero una cosa sí les voy a asegurar, y es de que es más exigente que Mother Combat 5, ¿ok? Así que si juegas tranquilamente en tu PC Mother Combat 5 con los máximos gráficos Posiblemente no te soporte Mother Combat vs con los máximos gráficos Así que bueno, también otra cosa importantísima que les iba a decir Es de que Mother Combat vs ya tiene gráficos configurables Le podemos configurar gráficos bajos, medios, altos y ultra gráficos En este momento estuve jugando con los gráficos ultra Y de verdad que el rendimiento está bastante bien Pero también pongan mucha atención para los que juegan con los gráficos integrados de Intel También lo probé con los gráficos integrados de Intel que yo tengo Y no iba, bueno, iba lagueada en pocas palabras, ¿no? Lo más recomendable es de que tengamos una tarjeta de video externa dedicada Para poder jugar sin ningún problema O también va a ser esta cuestión de tener un procesador de última generación Que tenga los gráficos pues más avanzados y que nos permitan jugar bien Pero bueno, el punto es de que Mother Combat vs con los máximos gráficos Como les decía, es más exigente que Mother Combat 5 Y la verdad se me hizo un tema bastante interesante Y un poquito preocupante para comentarlo con ustedes Ya que si juegas Mother Combat 5 como lo dije con los máximos gráficos Y ves que apenas como que aguanta tu computadora Lo más probable es de que no puedas jugar Mother Combat vs con los máximos gráficos Pero también como les dije, pues tenemos gráficos configurables Y a final de cuentas, esto también nos va a ayudar bastante Aunque la verdad se van a perder una hermosa experiencia visual Porque bueno, Mother Combat vs en Windows la verdad se ve hermoso Créanme que es fantástico Todos los efectos que tienen, las texturas Y bueno, como están viendo y como no lo dije al inicio del video El gameplay es de fondo únicamente Bueno, la primera vez que lo abrí dije, lo voy a grabar Vamos a ver cómo nos va Y esta es la segunda o tercera partida que jugué con Minun nivel 1 Y de verdad que fue una experiencia, como les digo, inigualable La verdad es que Mother Combat vs para Windows va a tener bastante futuro Ya que los controles, la sensibilidad Bueno, la sensibilidad a final de cuentas se puede ajustar y todo Pero la experiencia de juego que nos brinda en Windows La verdad es súper, súper buena Yo creo que cuando salga ya oficialmente y mundialmente en todo el mundo Yo creo que va a ser top en descargas Porque de verdad está increíble Y eso es lo que les venía a comentar Bueno, todo lo que dije es lo que les venía a comentar Que de verdad, cuando salga Mother Combat vs Y tienen la posibilidad de jugarlo en Windows Háganlo, se los juro que se van a llevar una experiencia de juego Inigualable, súper, súper cool Con gráficos hermosos Y bueno, eso es básicamente todo lo que les quería contar Y bueno, aquí vamos a finalizar este video Espero les haya gustado Si les gustó, dejen su like y comentario Si quieren preguntarme o decirme algo Ya saben que pueden hacerlo mediante mi Facebook y mi Twitter Y si eres nuevo en este canal Te invito a suscribirte para que te enteres súper rápido Cuando subimos videos nuevos Y aquí me despido Yo soy HeroCharlie Y nos vemos en un próximo video I would never ever run away I'll be here to fight another day I will make you realize I love you